Después de tanto quererte Golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete Que ayer logro entretenerte Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo Tú decides regresar Cargado bienes de penas Tu suerte allá no fue buena Pides que te vuelva a amar Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Ya olvidé como querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste Y no ha sanado Solo tengo para darte Mi dolor Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Ya olvidé como querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Tú te marchaste Y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste Y no ha sanado Solo tengo para darte Mi dolor Amor 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 Amor